Ajá, que os coberá, compadre. Muy buenos días, amigas y amigos del kiosco Veraz. Hoy es domingo 20 de enero de 2019. Aquí se está perdiendo la seriedad. Me reciben en este kiosco con un papelito ahí. Lo escribieron así como temblando. Y dice, aquí está el papelito, ¿qué dice el papelito? Ahí está, vean cómo lo escribieron y tiene tres cruces. Tres cruces, si usted no lo, vamos a leerlo así en la pantalla. Dice, sentido pésame profesorearle. Firman los técnicos caraquistas del kiosco Veraz. Que en paz descanse. Bueno, vale, uno no lo puede recibir así tampoco, ¿no? Ustedes, fíjense que los caraquistas cómo son, ¿no? Porque no han leído a Antonio José Sucre que decía, honor al caído, gloria al vencedor. Pero qué va, esto no le deja ningún honor al caído, se ensañan. No te ponen una cruz, te ponen tres cruces. O sea, es que le tienen miedo al Magallanes a un descalificado. Entonces le meten tres cruces, no una. Pero no crean que hubo unanimidad en esta firma. Por ahí está un técnico que dijo que él no lo consultaron. El señor conductor del programa, el que está aquí coordinando, dice que no fue consultado. De todas maneras, los magallaneros estamos recogiendo firmas para apoyar a los gloriosos cardenales de Lara. Mándenle... Nada de eso, bueno. Mándenle de estas tres cruces, vamos a mandarle una... Vamos a mandar una para el Furrial. Y las otras se las damos aquí al que está coordinando el programa. Vamos a mandar la para el Furrial para los tribunales de la Guayra. No me las sumen todas a mí, porque tres cruces pesan mucho. Bueno, hoy domingo... Este primer segmento le voy a dedicar un poco a reclamar cosas. Voy a empezar con últimas noticias. Yo soy colaborador de últimas noticias. Desde hace un tiempote. Y... Bueno, con la crisis del papel, el periódico circula, hay quioscos donde uno no los consigue. En todo caso, en la era digital, pues uno se busca... Busca sus colaboraciones en la página que escribe. Pero con últimas noticias... Yo escribo los viernes. Pues... Los artículos no aparecen allí. Aparecen artículos viejos. Pero... Lo veo que es en los viernes. Hoy domingo, los columnistas que escriben los domingos están allí. Si usted abre la página, están allí. Pero no ocurre así los viernes. Yo creo que es por la mala compañía. ¿Quiénes son mis compañeros de página? Roberto Malaberg... Y el doctor Eduardo Fernández, que prestigia la página. Roberto la desprestigia y yo también. Entonces usted se mete a las 10 de la mañana y ahí no hay ningún artículo de los columnistas de ese día. A veces no aparecen en todo el día. A veces aparecen a las 4 de la tarde. Como el profesor Díaz Rangel es el director, hoy le hizo columna, y siempre es muy crítico y le hace muchos reclamos al gobierno y a PDVSA. Con todo el respeto, profesor, métale el ojo a su pulpería. Porque el periodismo que usted lee, al otro día ya la cosa... han pasado muchas. Como usted fue director de nuestra escuela, yo no sé si quienes montan esa página tienen algo contra Roberto. Porque hay que no me lian a mí, no importa. Pero usted sabe que hay que no lian a Roberto. Y si Roberto se siente censurado, ah bueno, y al doctor Eduardo Fernández, el tigre, que es el que le da prestigio a la página. Eso ocurre casi todos los viernes. Y vamos a seguir ahora con lo que está en el ambiente. De acuerdo con Wikipedia, con Twitter, con el gobierno de los Estados Unidos, en Venezuela hay un presidente interino. Yo recuerdo la palabra interino, porque a veces uno, en su escuela, o si la maestra se enfermaba, entonces iba una maestra interina. Interina. Pero dígale suplente, pues. Esa maestra interina le hacía la suplencia a alguien. Ahora, si la maestra titular estaba allí, pues nunca apareció una interina. Entonces aquí apareció un interino sin interinato, no tiene a quien hacerle el interinato, la suplencia. Y es un enredo todas esas cosas. Vamos a ver el interino sin interinato. Eso es como un trabalengua, pero bueno, la oposición es experta en eso. Vamos a verlo. La crónica de hoy. Ahora, lo que está pasando es interino porque así lo decidieron Wikipedia, Twitter, Pompeo y el cura de San Juan de Dios. Pero no le está haciendo el interinato a nadie. Entonces, papá. ¿Por qué? El que atiende el teléfono en Miraflores es Nicolás Maduro. Tú sabes que hay un embajador que me dijo... Yo le pregunté, ¿quién cree usted que es el presidente? Y el embajador me contestó, el que atiende el teléfono en Miraflores. ¿Entonces? Entiendo que si yo llamo a Miraflores, a lo mejor atiende Maduro, ¿no? Ahora, si no le creen al tigre, entonces oigan al circunspecto Claudio Fermín, que no se cree felino ni nada parecido. Me parece que es un hecho político que Maduro ganó esas elecciones y luego yo a un llamado para que se aterriza en la realidad. Miren, señoras y señores, vamos a dejarnos de lavativas hasta los mismos medios que aúpan al interinato y le hacen creer al interino que es un interino de verdad. Titulan en sus periódicos y noticieros Presidente Maduro se reunió con la ONU. Presidente Maduro recibió credenciales de embajadores. La oposición acusa al presidente Maduro. ¡Dios mío! Esos titulares desconsuelan más aún al pobre y desconcertado interino. ¡Lo desguañangan! ¡No hay derecho! Amigas y amigos todos, esta insufrible culebra del drama del interino sin interinato es también interina, es decir, que en cualquier momento sale del aire, como acaba de ocurrir. Producciones interinas Kiosco Verás presentó La Crónica de Hoy Un interino sin interinato Earle Herrera Es como un presidente sin presidencia o para utilizar una expresión de Rómulo Betancur que habló del arroz con pollo sin pollo. Entonces, claro, lo que pasa es que el interino si asume el interinato pierde y si no lo asume también. Si no lo asume los extremistas de la propia oposición pues ya le están volviendo triza y si lo asume eso trae unas consecuencias porque yo no me puedo meter en un salón donde haya el maestro titular y meterme yo que soy un interino. Ahí va a pasar algo. Entonces, ese es el problema en el que está enredado. Y ya que estamos hablando de esta situación hay algo que me llama me llamó mucho la atención. El presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó diputado Juan Guaidó que por cierto el sindicato de la Asamblea Nacional apoya al presidente Maduro es increíble y reconoce el sinolán al presidente Nicolás Maduro supuestamente a Juan Guaidó lo secuestraron lo detuvieron una cosa medio extraña que ocurrió en la autopista un fin de semana y bueno los 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 comisarios los funcionarios del SEBIN que hicieron eso están presos pero lo que más llama la atención es que la Asamblea Nacional en desacato en su agenda del martes pasado no tenía ese punto como principal pero es que no lo tenía ni siquiera en los puntos varios y eso me llama mucho la atención que a una institución le detengan sus presidentes según ellos se lo secuestraron y que en la agenda del martes siguiente no discutan ese punto porque sería ¿qué sabe la Asamblea Nacional de lo que ocurrió allí que nosotros no sepamos la Asamblea Nacional de su propio presidente bueno eso ni lo discutieron vieron por otro lado cosa muy extraña lo que ocurrió allí y ahora así como reclamé bueno no reclamé hice un señalamiento a últimas noticias yo espero que no me digan buenas tardes tantas veces que me han dicho buenas tardes en tantas partes y como yo soy muy cortés yo también digo buenas tardes por aquí me llegan y me dicen que si yo no voy a hablar de la misión Venezuela Bella de verdad que yo iba a hablar pero como no metieron al tigrito yo estoy bravo y lo que está bravo no se habla me dicen hablaron de ciudades no de cacería mira el tigrito no es un cacería es de ciudad guanipa tampoco metieron al tigre entonces me dijeron bueno pero consuélate porque al furrial tampoco lo metieron bueno pero allá los hijos del furrial que nos reclaman verdad entonces bueno si no metieron al furrial a lo mejor que se yo entonces que gana el tigrito que no haya metido el furrial no gana nada son un consuelo de tonto bueno no metieron al tigrito ya lo van a meter porque primero son las 50 ciudades principales el tigrito es una ciudad pero no es principal eso fue lo que me dijeron me dieron esos dos argumentos no es una ciudad principal uno y el furrial tampoco lo es pues pero como a mi me declara un hijo ilustre el tigrito yo tengo que hacer algo para merecerme ese reconocimiento y como no a veces el queo que ha salido no ha salido por problemas de familiares de salud entonces yo quiero agradecerle al consejo legislativo del estado en su átigui en la persona de su presidente legislador Pablo Cariaco de su vicepresidenta legisladora Dinora Requena y del secret y de la secretaria Ufrazina Belmonte pues haberme declarado hijo ilustre no solo del tigrito de todo el estado en su átigui yo nunca he sido ilustre es más una vez estuve a punto de ser epónimo epónimo es cuando tu nombre se lo ponen a una institución a una plaza que se yo y hicieron una una biblioteca o mejor dicho si una biblioteca de un colegio en San José de Guanipa y me llamaron para decirme que le iban a poner mi nombre porque allá creían que yo era escritor y cuando estaban a punto de ponerle el nombre de que ya yo iba a ser epónimo una profesora mía de tercer año de bachillerato se acordó que yo había sido mala conducta y que me la pasaba más tiempo en la sesional número 2 que en el salón de clase la sesional número 2 era donde llevaban los alumnos que según ella mala conducta total que echaron eso para atrás pero no tuvieron tiempo de echar este acuerdo del consejo legislativo porque mi querida profesora no está ¿qué significa ser mala conducta a los 15 años? que más o menos era la edad que tenía yo en el tercer año porque usted sabe por qué mandaron a José Antonio Suátegui para el ejército porque sus padres no lo podían controlar porque era mala conducta allá en Barcelona y entonces lo mandaron a alistarse en el ejército y resultó un héroe de la independencia no solamente la independencia de Venezuela héroe de la batalla de Boyacá José Antonio Anzualdi en medio de todas estas locuras que están ocurriendo en el país bueno y de eso voy a hablar en el siguiente segmento ocurrió el atentado terrorista en una escuela de cadetes de la policía en Colombia e inmediatamente el diputado Julio Borges desde Colombia dijo que había que investigar al gobierno de Maduro una gran irresponsabilidad de paso me recordó cuando hubo un atentado en España en el año 2004 en la estación de Atoche del metro con decenas de muertos y el presidente del gobierno español dijo que había dijo que había sido la ETA ellos la llamaban la banda terrorista ETA que es el movimiento independentista del país vasco bueno Aznar estaba y el partido popular tenían en el bolsillo las elecciones aquello se volvió por la mentira y allí ganó si no mal recuerdo Rodríguez Zapatero así es como llega a la jefatura del gobierno español por una mentira a raíz de un atentado terrorista porque con eso el diputado Borges no se juega vamos a hacer una pausa y ya regresamos al kiosco de raza el comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada seguimos en el kiosco veraz habíamos quedado como decía por cierto mi querido amigo Alí Rodríguez como decía él como que donde quedamos ayer bueno estamos hablando de del atentado terrorista que hubo en Colombia el gobierno colombiano ha insinuado guerrilleros que se entrenan en Venezuela hoy por cierto en la prensa de hoy el presidente duque de Colombia dice que van a tomar medidas contra aquellos países que alberguen guerrilleros en su territorio no, no es que no alberguen una guerrilla que tiene más de de 40 años que Colombia realmente no no ha sabido resolver ese problema que no tiene palabra que van a las mesas de negociación y después no cumplen la oligarquía colombiana nunca le va a cumplir a nadie porque es mentirosa no solo es traidora es peor es traicionera se llegan a acuerdos como los de la Habana con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia y después violan esos acuerdos y donde hay fronteras y hay guerrillas las guerrillas no piden permiso pero no es que estén aquí están allá se meten para Ecuador se meten para Venezuela salen esa es la guerrilla entonces el presidente Duque quiere lanzarle la pelota a los gobiernos de los países vecinos en vez de resolver su problema pero además de eso en Colombia hay lo que se llaman los falsos positivos que es crear escenarios para tener la venia de los Estados Unidos para cobrar más dinero para aumentar la ayuda y en muchos casos individuales como un general de la policía asesinar gente inocente y presentarlos como guerrilleros como ocurrió durante el gobierno de Uribe donde fueron asesinados más de mil personas los famosos llamados falsos positivos llegaban a los barrios de Bogotá estaban unos muchachos jugando fútbol en la calle y se los llevaban los asesinaban los vestían de militares y los presentaban como victorias del ejército colombiano eso es público notorio comunicacional ahí está el dolor de madres y padres colombianos muchos de ellos tuvieron que venirse a refugiar aquí en la República Bolivariana de Venezuela una oposición como la venezolana sin programa sin planes ocurre una tragedia de esa naturaleza un acto criminal como ese donde muere esa cantidad de muchachos y entonces sale a decir que investigue el gobierno de Venezuela una oposición así no tiene vida mejor que se quede toda la vida interina porque es uno irresponsable además de eso con un país con el que se tiene un viejo diferendo limítrofe que fue en todas las fronteras pero que esas fronteras terrestres mal que bien se delimitaron pero sigue pendiente lo del Golfo de Venezuela entonces no se puede jugar con esas situaciones sin que ello tenga consecuencias pero vamos mejor a la luna para no seguir con esta oposición los chinos pusieron los chinos lograron que germinara una semilla de algodón en la luna lanzaron su sonda espacial bueno eso casi no ha sido noticia cuando los gringos hacen cualquier cosa en el espacio eso te bueno realmente te atormentan en películas en publicidad etcétera etcétera aquí tuvimos publicidad la ovejita Dolly que se llamaba las ovejitas esas que clonaron está bien clonaron una oveja y sacaron otra pero aquí hicieron germinar la vida en un satélite en el espacio ultraterrestre y lo lograron los chinos no lo lograron bueno ni los rusos ni los gringos los rusos tienen el mérito de que el primer astronauta fue Gargarín y lanzaron su perra aquella perra ¿cómo se llama la perra? no me acuerdo Laika aquella perra que lanzaron al espacio bueno quisieron germinar que el milagro de la vida se diera en la luna eso lo ocultaron lo taparon yo hasta sentí envidia porque ¿sabes? cuando uno está en primaria le dan así un frasquito y le meten un papel secante allí para que germine una semilla de carabota de cualquier grano bueno aquí ha habido en Venezuela expertos en agricultura que esa semillita le germina todo el mundo y a ellos no le ha germinado y los chinos ya le hicieron germinar en la superficie serenita vamos a ver la imagen de ese portento de la ciencia de la ciencia de la ciencia en la ciudad de la ciudad de la ciudad de México y en el centro de la ciudad de México y en la ciudad de México ¿Qué es lo que se ha llevado en la ciudad de México? Allí tienen ustedes, pues, la expresión de lo que logró la ciencia china, o la ciencia, la ciencia universal, y que las agencias, las agencias al fin y al cabo, las manejan los gringos, los ingleses, con la Reuters, los franceses, con Fran Pré, y quisieron omitir el hecho más extraordinario que ha ocurrido en lo que va del siglo XXI. Pero cuidado, si podemos meter al siglo XX también cuando tú haces el milagro de la vida fuera de la Tierra. Y usted se mete en Internet, en todos esos portales, toda la maquinaria e información que manejan estos señores, que es toda, tienen el monopolio de la información en el planeta. No, que esa foto no es la foto. No, que lo que dicen, la mata no se terminó así, sino asá. Van a seguir con eso, van a seguir tapando a China con un dedo, para no decir el sol, pero tapar el milagro de más de mil millones de chinos, van a seguir intentando tapar a lo que va a la carrera a convertirse en la primera potencia económica del mundo. Y cuidados y espacial. Así que, eso es una realidad y nosotros lo celebramos, como celebramos cuando los gringos llegaron a la luna con el Apolo. Por ahí dicen que no llegaron, que estaban escondidos detrás de una sabana, una montaña, una cosa por allá, en el desierto de Arizona. Pero esa es otra cosa, nosotros no nos vamos a empatar en esa situación. Y por eso, pongo allí ese milagro, para no seguir hablando de esas cosas locas, de los interinos. Y vamos a alegrar un poquito, poniéndole allí una canción de Vicente Fernández con Hugo Chávez. Para ustedes la penca. Bueno, estamos en el Poliedro, este es un evento, un escenario ideal para eventos como este, ¿no? Porque para cantar aquí, imagínense cuando vienen los cantantes. Aquí cantó, ¿cómo se llama el mexicano este que yo? Y tiene más de 70 años, Vicente Fernández. El que canta es la penca, como es la ley del monte. La ley del monte. Silia que se la sabe, ¿no es Silia? Las pencas, las pencas hablan. ¿Cómo es que empieza la penca, vale? Grabe en la penca del maguey, tu nombre, juntito al mío, entrelazado. Oye, esa canción es dura, ¿verdad? Porque después de las pencas que salían, venían con los nombres... Alegría, alegría, alegría y más alegría. Optimismo. Esos somos nosotros, los escuálidos son unos amargados, amargados, se la pasan amargados. Los escuálidos no cantan la penca. ¿Tú has visto algún escuálido, María Cristina, cantando la penca? Ellos cantan es otra cosa, don C. Vicente. ¿Qué cantan los escuálidos? Cantarán esa que dice... Cuatro velas me esperan contigo. Después que rendido yo caiga a tus pies. Cuatro velas, después que el pez sube, ataque por todos lados. No quedará ni un escuálido. Cuatro velas me esperan contigo. Cuatro velas que tú has de encenderlas. Si hay fuego en tus venas, mi amor que te di. ¿Cuáles que cantan los escuálidos? Cuatro velas, después que el pez sube, ataque por todos lados. No quedará ni un escuálido. No quedará ni un escuálido. Y les voy a decir un secreto. No solamente los escuálidos. Usted sabe que los caraquistas no cantan la penca. Digo, amigos caraquistas. Estoy rodeado de caraquistas aquí. Bueno, estoy como una península. Por allá hay un magallanero, pero ni habla. No se suma a defender, ¿verdad? Ah, bueno, aquí tenemos dos magallaneros ya por aquel lado. Tienen que defender la causa porque no me pueden dejar solo a mí aquí. Bueno, vamos rápidamente aquí a reseñar los periódicos que me llegan hoy. Imagínense, me llegó el especulador precoz. Tenía tiempo que no veía el especulador. Lo veía por internet. Pero salen, salen cartados en Ciudad Caracas y en el Correo Lorinoco. Este es un periódico que coordina. Si se puede llamar coordinación lo que hacen aquí. Carola Chávez y Roberto Malabero. Y su lema es el periódico que especula pero no da empleo. Hay que quitarle el nombre de este periódico porque los especuladores se lo han tomado en serio. Y de que están especulando, están especulando. Aquí tenemos una de aquí dice declaración. Los chavistas la tienen fácil. Bueno, es un opositor sincero. Él dice, los chavistas la tienen fácil porque siguen a un solo líder, a Maduro. En cambio, nosotros seguimos órdenes de Trump, Pompeo, John Bolton, Almagro, el grupo de Lima y hasta Duque y Bolsonaro nos quieren mandar. Y así no se puede. Demasiado cacique hay allí. Y todos, no es que sean extraterrestres, vamos a llamarlo extranacional. Es el especulador plecoz. Por aquí tenemos, lo voy a enseñar por esta cámara. El Correo de Lorinoco. Revolución Bolivariana dispuesta al diálogo permanente por la paz. Bueno, yo creo que en Venezuela toda la solución a la situación por la que pasamos pasa por una mesa de diálogo, inevitablemente. Generalmente los conflictos, los países, inclusive cuando van a la guerra a dirimir sus diferencias, terminan sentados en una mesa de diálogo. Bueno, vamos a empezar por allí, no por el final. Empecemos por la mesa del diálogo. El gobierno nacional expresa condolencia a México por la explosión. De verdad, en México también hubo una explosión. Ya hay más de 60 personas fallecidas. Y ya que hablamos de condolencia, yo quiero expresar mi condolencia a la familia del doctor Nessi, quien falleció en el Tigre. Y ya que hablo del Tigre, me están mandando mensajes que no se oye el sonido de venezolana en televisión en la ciudad del Tigre, municipio de Simón Rodríguez, del estado de Anzuategui. Bueno, yo creo que las empresas de cables tienen rato saboteando a este canal y a todos los medios públicos. Por un robo de gasolina ocurrió tragedia en México. Ciudad Caracas también está aquí. Niños para la Paz, es el titular de Ciudad Caracas, y dice Patriarcado Temblat de las Mujeres de la Patria. Y por aquí tenemos las últimas noticias de que un diario del que ya hablé, donde no puedo leer la columna de Roberto en digital porque no aparece. Proponen a la Unión Europea fijar agenda de comparación. Primer mandatario se reunió el viernes con embajadores y diplomáticos. Gobierno desmiente presencia del Ejército de Liberación Nacional en el país. Fíjense ustedes, como dice el dicho aquí, quería llegar. Están insinuando que el autor del atentado entrenó guerrilleros aquí en Venezuela. Ese es otro de los famosos falsos positivos que a veces no se dan de aquel lado nada más. Aquí hubo lo que llamaron la masacre del amparo donde asesinaron a unos pescadores en el caño de la Colorado del estado Táchira y los presentaron como guerrilleros. Ese fue el gobierno de Lusinchi. El general Camejo Aria estaba allí al frente. López Isco. Toda esa gente estuvo involucrada en aquella masacre y resulta que los supuestos guerrilleros eran unos pescadores. Fueron asesinados en ese famoso caño, tristemente famoso caño, la Colorado. Que aquí hayan estado representantes del LLN, de la FARC. Bueno, en los procesos de paz tú buscas un tercer país y Venezuela lo ha sido. La paz hoy en Colombia ayer, hoy y mañana pasa por Venezuela. Nosotros somos, tenemos una frontera terrestre con Colombia de más de 2.200 kilómetros. Si no me equivoco, 2.219. Exacto. Yo recuerdo que por el año 91, para que vean, que aquí estuvieron unos guerrilleros de la coordinadora Simón Bolívar, que así se llamaba a la coalición para ellos negociar, aquí en Caracas. Yo traje este periódico porque tuve la oportunidad de entrevistarlos. Voy a mostrar aquí, aquí está la entrevista que le hicimos. Lo puedo poner aquí, guerrilla colombiana puesta por la paz. Y aquí tienen ustedes, dos comandantes guerrilleros. Cuando nosotros lo entrevistamos, nosotros estábamos allí como periodistas. Los dos comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia estaba Andrés París. Yo no sé si Andrés París está vivo o si fue asesinado. Y Diego Ruiz, que era comandante del Ejército de Liberación Popular. Ese ejército fue una especie de división que hubo con los helenos. Ellos estuvieron aquí. La FARC, el ELN y el LP y estaban en el Instituto de Altos Estudios para América Latina, en las Fuerzas Armadas. No fue la primera vez ni es la primera vez y creo que no será la última que puedan estar en Venezuela. Entonces, la Revolución es que la Revolución te pides que sirvas para la conversación y después te acusa de tenerlo como está haciendo con Cuba actualmente. La paz en Colombia se logró en La Habana. Allí estaba Juan Manuel Santos, el presidente, cuando se logró y firmaron los tratados, los representantes de Cuba, de Venezuela como país acompañante y ahora el presidente Duque le pide, tienen unas negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional en La Habana. Allí están los negociadores y el presidente Duque quiere que Cuba le devuelva a estos señores o los mande para, no que se los devuelvan, ellos llegaron solos con la anuencia de Colombia. Quiere involucrar a Cuba en ese atentado cuando Cuba lo que ha prestado su territorio y su diplomacia es para que se logre la paz en el sufrido pueblo colombiano, el pueblo de Gaitán. Hacemos una pausa y ya regresamos al Kiosco Verás. Seguimos en el Kiosco Verás. Bueno, no sé si voy a corregir una información o... yo informé, me informaron por aquí en este momento que en el tire murió el doctor Nessi y me acaban de informar que no es así. Yo prefiero que la verdad sea la última información porque las informaciones son encontradas. Ojalá el doctor Nessi tenga nuestro amigo, un profesional de la medicina muy querido en todo el estado Ansuati. Esperemos que ciertamente pues este haya salido con bien de la delicada intervención quirúrgica que se le hizo. Mañana, lunes, a las 10 de la mañana nosotros estaremos vamos a acompañar a la doctora Olga Álvarez en un un encuentro con los trabajadores de petróleo de Venezuela para conversar sobre la situación hoy y sobre la fecha que se nos aproxima que es el 23 de enero. El 23 de enero hay un libro el pueblo va a marcharse va a ser presidente el 23 de enero. Serán muchas concentraciones de los distintos sectores políticos del país. Ahora, hay un libro de Domingo Alberto Rangel sobre esa fecha Domingo Alberto Rangel porque fue uno de los protagonistas de aquel movimiento que dio al traste con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y gente que no sabe lo que es una dictadura y él escribió un libro titulado La revolución de la fantasía porque quienes logran derrocar a Pérez Jiménez en la noche fueron a buscar a los representantes de la oligarquía que tenían todos los contratos Pérez Jiménez para que formaran parte de la junta de gobierno provisional por eso le puso la revolución de la fantasía por cierto que quien formó parte de esa junta por los empresarios fue Eugenio Mendoza yo tengo entendido que Eugenio Mendoza no es familia de estos Mendoza de de la Polar fue un empresario que además de empresario bueno se dedicó a la filantropía fue uno de los creadores del del hospital ortopédico infantil emprendió un sistema de vivienda de con interés social aún siendo de la empresa privada y pero pues su fortuna se hizo como todas las fortunas de este país a la sombra del Estado y de la riqueza petrolera Orlando Araujo en en todos sus libros sobre economía Orlando Araujo fue no solamente un gran cuentista un gran literato sino además un gran economista escribió fue uno de los que más estudió el proceso de industrialización de Venezuela todo aquello que se llamó la sustitución de importaciones y habló y él acuñó el nombre de burguesía estéril una burguesía que no produce que ensambla que no invierte que lo hace con su dinero no arriesga lo hace con los dineros del Estado por eso es que el Mendoza de hoy Lorenzo Mendoza se va a Miami y dice que Venezuela es inviable y al día siguiente uno de sus productos la harina pan la coloca a más de dos mil bolillones para hacerla viable bueno como va a ser viable un país donde esta gente con dólares del Estado hacen sus productos y luego lo aumentan como le da la gana eso no es y en eso tiene razón eso no es viable ni para Venezuela ni para ningún país donde la burguesía si se le puede llamar así sea como dijo Orlando Araujo estéril una burguesía que no produce entonces el 23 de enero pues es esa fecha emblemática que tiene otra característica porque quienes hacen la resistencia contra Marcos Pérez Jiménez donde tuvo Sión Democrática Unión Republicana Democrática el Partido Comunista de Venezuela tenía también un contenido antiimperialista es decir el 23 de enero usted no lo puede celebrar para pedir que intervenga en su patria para pedir que le apliquen más sanciones a Venezuela que no puede importar medicina ni alimentos el 23 de enero no es una fecha para el entreguismo para el lacayismo no es una fecha para pedirle a Pompeo a Pence a Trump y al infeliz de Luis Almagro que fuerzas extranjeras vengan a invadir a Venezuela y que potencias extranjeras la Unión Europea y los Estados Unidos sancionen a este país para imponer o el presidente o el gobierno que ellos deseen un gobierno títere el 23 de enero se caracteriza por ser profundamente independentista un país libre un país de los venezolanos y de ahí decían las mismas consignas hasta de los mismos adecuos de manera que hay una distorsión cuando una derecha que está llamando a que la bota extranjera podría utilizar hasta la frase de Cipriano Castro hoy el sagrado suelo de la patria invada este país imponga sus intereses no tiene nada que ver con eso que los historiadores llamaron el espíritu del 23 de enero el espíritu del 23 de enero es independentista es antiimperialista es republicano es democrático y es sobre todo popular es el pueblo el pueblo en la calle dándose su gobierno no es esto no es ese interinato que ustedes vieron y que me están pidiendo que se los vuelva a poner allí tienen el video de el interino sin interinato vean producciones interinas Kiosco Verás presenta la crónica de hoy un interino sin interinato e Arle Herrera el presidente interino proclamado por Pompeo festejado por Pense y congratulado y vuelto a congratular por Almagro no tiene interinato es y no es y nadie sabe que Carrizo es el mismo interino ignora lo que está pasando es interino porque así lo decidieron Wikipedia Twitter el Pompeo y el cura de San Juan de Dios pero no le está haciendo el interinato a nadie entonces papá se preguntan los impacientes de Miami y los preministros de aquí al que supuestamente debería hacerle la suplencia el interino porque aquel abandonó el cargo según Ramos Salud fue destituido según Borges o cayó en la vacancia absoluta según los redactores del decreto de Carmona a ese el sustituido lo ven todos los santos días en Miraflores si no lo creen pregúntenle al tigre Eduardo Fernández el que atiende el teléfono en Miraflores es Nicolás Maduro tú sabes que hay un embajador me dijo yo le pregunté ¿quién cree usted que es el presidente? y el embajador me contestó el que atiende el teléfono en Miraflores entonces entiendo que si yo llamo a Miraflores a lo mejor atiende Maduro ahora si no le creen al tigre entonces oigan al circunspecto Claudio Fermín que no se cree felino ni nada parecido me parece que es un hecho político que Maduro ganó esas elecciones y luego yo a un llamado para que se aterriza en la realidad miren señoras y señores vamos a dejarnos de lavativas hasta los mismos medios que aúpan al interinato y le hacen creer al interino que es un interino de verdad titulan en sus periódicos y noticieros presidente Maduro se reunió con la ONU presidente Maduro recibió credenciales de embajadores la oposición acusa al presidente Maduro Dios mío esos titulares desconsuelan más aún al pobre y desconcertado interino lo desguañangan no hay derecho amigas y amigos todos esta insufrible culebra del drama del interino sin interinato es también interina es decir que en cualquier momento sale del aire como acaba ha de ocurrir producciones interinas Kiosco Verás presentó la crónica de hoy un interino sin interinato y Arle Herrera un interino sin interinato la gente del Tigre el doctor Nessi del Tigrito y el doctor Nessi está estable y hablando ya de la mesa de Guanipa el alcalde del municipio de Guanipa me hace llegar una información porque hay una campaña el alcalde sacó un decreto en su municipio en el que acordaba o se acuerda que aquellas personas que están llamando a derrocar al gobierno del presidente Maduro las va a presentar ante el ministerio público entonces se desatura la campaña a través de las redes que Abilizario Landis está prohibiendo reuniones públicas manifestaciones y distorsionando lo que según él pues no está en el decreto todo aquel que llame a derrocar al gobierno que llame a quemar bienes públicos para obtener sus fines políticos pues será llevado ante el ministerio público esa es la esencia de este decreto del alcalde del municipio Guanipa Belisario Landis y quiero tomar del video que acabamos de ver del interino que no tiene interinato ni tampoco que quiere echarle pichón a la cosa para despecho de los extremistas de la oposición porque hay de todo unos quieren que se lance para que llenar esa etapa crear un problema nacional piensan ellos con el apoyo de la comunidad internacional pero porque saben que a los 30 días porque tiene que llamar elecciones a 30 días si lo hace no se con que CNE vaya a más elecciones en 30 días y queman al interino y entran ellos suponen pues esta oposición vive elucubrando entran ellos en escena porque vamos a hablar de los presidentes de la asamblea nacional en desacato porque Henry Ramos Aluc nunca se declaró presidente interino dijo que el presidente en 6 meses lo despachaba en su primer discurso pero y peleó con cuántos soldados se le atravesó en el camino policía voy a escavo Ramos Aluc no podía ver a alguien con un uniforme un sereno porque al más un zafarrancho un bombero como una especie de loco libertador pero nunca dijo yo soy el presidente interino ahora le está diciendo a este otro que se lanza después vino Julio Borges Julio Borges dijo también si aquel dijo que en 6 meses salía el presidente Julio Borges dijo que Chávez había abandonado el poder es decir que no había nadie en Miraflores pero tampoco llegó a lanzarse y declararse bueno si usted abandonó el poder yo soy el presidente de la asamblea yo tengo que asumir la presidencia si no hay presidente porque lo abandonó no lo hizo Omar Barbosa tampoco tampoco asumió el poder ahora viene este y Pompeo le dice tú eres el interino y Pensa le dice tú eres el interino y toda la oposición pero ninguno de ellos se atrevió a lanzarse ahora quieren quemar al interino de turno porque además que no le hacen interinato a nadie allí tienen ustedes en ese video a dos dirigentes de la oposición que los están volviendo trizas pero que dicen lo que ellos piensan que ese Eduardo Fernández fue el candidato presidencial y Claudio Fermín pueden decir que están quemados lo que sea pero Eduardo Fernández dice si usted llama a Miraflores el que le contesta el teléfono es Nicolás Maduro ahí no le está contestando el teléfono un caraquista nada de eso entienden no señor ahí el que le contesta el teléfono ahí no le contesta el interino le contesta quien Nicolás Maduro es caraquista pero no es interino pero no es interino que eso es lo importante es presidente es presidente electo aquí hay una discusión que el presidente bueno él es de Caracas él es de él es de bueno en el béisbol ya que me están metiendo aquí me están enredando la cosa del programa en el béisbol existen cosas contra natura por ejemplo Roberto Malabé es margariteño es caraquista eso es imposible como un margariteño chico de Tacario va a ser caraquista cuando nunca había visto un edificio cuando llegó aquí entonces se enamoró y dijo soy caraquista pero bueno esas son cosas de las cosas contra naturales que ocurren bueno no es que margarita haya palafito y chosa tampoco es así no 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 margarita es cosmopolita pero no así Tacarigua Tacarigua de espacio bueno entonces el otro el otro dirigente allí es Claudio Fermín alguien que es una persona una persona bueno con los pies en la tierra y Claudio Fermín dice el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro porque ganó unas elecciones esas fueron las elecciones del 20 de mayo esas elecciones estuvieron precedidas por una ola de violencia realmente terrible dejó numerosos muertos en el país la mayoría provocada por francotiradores por la oposición gente que fue quemada y saben cuál era la consigna de esa violencia adelantar las elecciones queremos elecciones ya pues le adelantaron las elecciones como dice Claudio Fermín y después dijeron no vamos a las elecciones y no fueron a las elecciones y por supuesto concurrieron factores de la oposición como Henry Falcón como un representante de otros sectores evangélicos y Nicolás Maduro ganó con más del 60% por eso es que decir que la única cuestión legítima que hay en Venezuela es la asamblea es la propaganda del imperio aquí fueron elecciones del presidente Maduro los gobernadores la oposición se astuvo los concejales y los alcaldes actuales de Venezuela fueron electos por este pueblo y eso es lo que dicen Claudio Fermín Eduardo Fernández dirigentes opositores e insospechables de ser chavistas bueno felicitaciones a los caraquistas a los cardenales de Lara y nos vemos el próximo domingo en el Kiosco Verá muy buenos días no me digan más este canto venía andando sí, 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 sí soy de la ciudad este canto venía del campo elegante no me digan más